Y cada uno de estos ritmos, con sus grandes estrellas, esta noche se apodera no de uno, sino de dos escenarios, ¿cierto, José? Así es, este y otro escenario al aire libre que muestra la bellísima ciudad de Miami, ¿sí, señor? Y bueno, esta es la primera entrega, chicos, de premios que se realiza en todo el planeta en lo que va del año. Y el primer premio lo entregaremos de inmediato. Escuchen bien, él es protagonista de la nueva novela de Univisión, ¿se acuerdas de mí? Por supuesto, mi queridísimo Gabriel Soto. Y ella es la bella y talentosa Cris Ina Baeba. Muy buenas noches, señas, todos ustedes. Y bueno, en la siguiente categoría hay muchos nominados, pero el verdadero ganador es el amor. Disfrutando aquí la noche. ¿Verdad? ¿Y sabes por qué? No tengo el like, el calentón prendido, no van a chimenea. Así que está bien calentito. Así es, sus intérpretes son todos hombres muy recios. Ya hice otro invento. Pero sobre todo muy, pero muy enamorados. ¿Qué tan? Estas son las nominaciones. No necesito leña, no necesito gas. No necesito nada. ¿Eh? ¿Cómo se hacen las cosas? Experimentando. Este secreto, si no lo puedo decir. Miren nomás. No es gas. No es leña. No es mezquite. Es algo bien barato. Usted no se imagina. Donde quiera lo venden. Donde quiera. En los molinitos. En los molinitos de agua. Pero miren. Haciendo lumbe con agua. ¿Quién iba a creerlo? Así puede durar una hora. Pero caliente, caliente la casa. Y el humito, por favor. El humito negro vamos para afuera. Sí, está negro allá afuera. Pero allá, pues, se talla y se pinta y queda igual. Pero qué tal aquí sentadito viendo televisión. Y aquí tengo chimenea, pero no la prendo. No tengo, no, 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 no he aprendido a hablar de mi calentón. Aquí tomándome un cafecito. Y viendo mi invento que hice. ¿Qué tal? El gobierno va a querer saber de esto, pero... I'm sorry. I'm sorry. Este es Star Secret. No necesito gastar dinero, miren. Increíble. Nada de dinero. Nada. Cualquier cosita. Es una mezcla de inventos que hice. Hasta agua, lecho. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué chimenea se ve tan bonita como esta? Así que ni me busque. Las compañías para... ¿Eh? Mira. Poderosa mecha. Y no necesito... No necesito gasolina. No necesito diésel. No necesito querrosín. No necesito nada. Solamente un invento que hice. Y lo pudo patentar, pero... Gracias a la gente, el público. Gracias a todos nuestros padres. ¿Eh? Aquí... Ya lleva... Bueno, ya tenía como... Media hora prendido. Ahorita el video lleva 3 minutos con 38 segundos. Bien calentito aquí. Wow. Entonces... No necesitamos luz para los chimeneas. Un invento que hice. Wow. Sí, funcionó. Muchos me critican o me dicen... Este vato está loco y ahora está como regando. Aunque en este momento... A ver si la pasa poniendo video de nuestro nombre. Pero el invento... El invento es el que cuenta. Los videos salen sobrando. El que tenga este invento se va a hacer rico. Y bueno, recibimos... No creo millonario, pero sí es rico. Mira. Uh, si se dieran cuenta las compañías. Esos que venden gas botano. Que venden... Este... Diesel. Que venden kerosín. Que venden... Gas premium. No, hombre. Mira. Ya van 4 minutos 35 segundos. Y la mecha no se acaba. ¿Qué tal? Este pelado. No está loco. Está pero bien soloso. Y adentro de la casa. Ahí está el calentón. Mira. Apagado. Luz tengo. Pero no la prendo. La luz de la televisión. Ahí está un programa de... Música medio romanticona. Pero... Pero aquí mira. Ay, papi. Esto no tiene precio. Y el invento que hice. Pues va a tener mucho valor. Se van a ahorrar mucho dinero la gente. Uh. Si supieran. Así me la pasé. Estos días está bien. Echándole aquí. Echándole acá. Echándole acá. Ese líquido hasta... Agua de... De olor. Ese agua que vale 50 centavos. Mira. Que huele rico como a fresa. Viene un galón. Viene como un medio de galón. Mira. Que lo consigues en la... Ay. Ya estoy diciendo el secreto. No, 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 no. Ya van 6 minutos. Con 10 segundos. Eh. Monta el gas. Monta el tanque. Monta el... 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 El pedro. El encino. Monta las líneas. Una simple... Tacita. Una simple... Eh... Sarténcito de aluminio. El secreto está... Alrededor del aluminio. Allí está el secreto. Alrededor del aluminio. Por el lado de afuera. Y mira. Estoy adentro de mi casa. Mira. No hay humo. No hay nada. Mira. Estoy viendo televisión. Estoy como a... Como a... Cuatro pies de la chimenea. Bien calentito. Ya van... Siete minutos. Ya tenía prendido como media hora. Lógico que no es eterno, pero... Wow. Siete minutos. Y mira. Todavía está echando fuego. Ah. Pero el secreto no lo puedo decir. Gracias a esto que se vino. Que nos hizo sofrir poquito. Pero dicen que después de la tormenta. Viene la calma. Y vienen los beneficios. Dicen que se va a poner bien frío a la noche. Que se ponga. Y que se apague la luz. Que se apague. Yo me caliento. Eh. No, no. No les puedo dar la receta. Pero les puedo dar líquido ya hecho. Ya la fórmula. Ya se las puedo. Les puedo dar fórmula. Para que tengan calor por unas seis horas. Y puedan pasar una noche sin luz. Ya van ocho minutos. Fíjate nomás. Aparte. La media hora que tenía prendido ya. Ya que se apague. No sé a qué horas. No me he hecho más. Hago un invento. Hago un invento ahí. Una fórmula. Un porcentaje de esto. Un medio porcentaje de esto. Un 50% de esto. Un 10% de esto. Un 25% de esto. Y ahí está la fórmula. Pero la fórmula no está tanto adentro del sarténcito. Está afuera. Bien fácil de conseguir. Espera nomás. ¿Qué chimenea puede hacer eso? Sin sacar humo negro ese que mata a la gente que amanece muerta. Mira. Ayer y ayer así me la pasé. No me pasó ni dolor de cabeza. Ni dolor de cabeza tuve. Nomás que pues. Encerrado aquí por el frío. Pero. Ahí está el beneficio. Que no tengo nada conectado de gas ahí. Ni un este. Ni una trampa. No, 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 no. Nada. Eso es natural. Es de calentita la casa. Puede que dure así un par de horas. No sé. Ya tiene rato. Ya tiene. Como 40 minutos. Ahí la gente está echándole palitos y palitos. Y una ahumadera. Y anda todo con los ojos llorosos. Y todo negro. Como anduve yo estos días. Pero mira. Lo negro que se pone es el metal que está ahí. Pues sí. Aquí se pone negro. Y al lado pues son tallos cerámica grande. Ahí nomás deteniéndose. Le puse tape. Le puse tape alrededor. Pero. Pero es que sí era la emergencia. Pero hacerlo de menos. Mira nomás. Lumentos es bueno. ¿Para qué quiero calentón? Aquí estoy viendo televisión. Viendo toda. Tomándome un juguito de. Ahorita me he hecho un cafecito. Tomiéndome un juguito de. Sparkling. Sparkling water. Ahora nos da la botella como a dólares. 1.30 y algo en la. En la enfermedad. O me traje 10 botellas. Eso es salud. Anduvimos buscando agua en los molinitos. Y el gobierno la cerró. Quizás por la falta de luz. No sé. Ahí están los Sains. Todo cerrado. Tengan cuidado. Guarden agua. Guarden comida. Compren botes. Compren cereales. Compren cosas que se puedan comer. Que pueden durar tiempo. Vienen días malos. ¿Cómo es tu papá y tu esposa? Y estos días ya se están viendo. Es una probadita de lo grande que viene. Ya la gente andaba loca echando gas. Ya ahorita no hay gas. Anduvimos buscando gas y no había. No manejen si no hay necesidad. Ahora fui a Mission a traer platos. Que nos regaló unos generosos. Una compañía generosa. Estaba dando platos. Me gasté como 15 dólares de gas. Nomás para ir a traer platos. Muy sabrosa la comida y se agradece. Pero estaba lejos. Allá por la web. Y noté que la troca gastó gas. Dije yo. Pues salió gato con liebre. Comida con el gasto de gasolina. Pero como que fueron cuatro platos. Bien profesionales. Ya van 12 minutos. Ya va bajando un poquito. Pero si ahorita le vuelvo a echar. No hombre. Va a durar otros 20, 30 minutos. Ya son 12 minutos. Cuídense. Hagan caso. Obedezcan. No se crean que la vida va a ser siempre igual. Va a haber cambios y drásticos. Especialmente la gente de edad avanzada. Hijos. Cuiden a sus padres. Guarden madera. Guarden petróleo. Guarden gas botano. No sé qué sería yo. Para cocinar. Tu música. Tanquecitos. Este gas. Guarden este líquido. Yo se los puedo preparar. Mientras que sí. Y ahí me dan una donación. Lo que sea su corazón. Miren. Aquí adentro. Lo que es la humildad. Y la humildad. Y el deseo de inventar algo que va a ayudar. Gracias. Gracias por la música. ¿Sabemos qué hay? ¿Sabemos qué hay? Sí, está en el cielo. Y también está. Esta noche. Esta noche. Este escenario. Miren qué está ahí. Para siempre. Y por siempre. Cantaremos. Un señor muy famoso en el mundo de la música. Pero bueno. Cada quien. Hay que dedicarnos cada quien a lo que Dios nos da. Y sean humildes. Humillense ante Dios. No sean altaneros. Ni la femo. Ni los desobedientes. Están humildes. Y Dios los va a bendecir. ¿Qué tal? ¿Qué onda la leña? ¿Y dónde está el mesquito? ¿Nada? Bueno. Ya son más de 14 minutos. 15 minutos voy a hacer el video. Ya un minuto más y ya voy a estar aquí. Este. Ya apagado. Porque puedo estar aquí media hora. Así. Y pues ahí está. El secreto de mis secretos. Ahorita. Hago otra fórmula. Se le echo. Y otra media hora. O dos. O una hora. Con. 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 Con calor. Estas. Chimeneas. Pueden ser. Movibles. Con llantitas. Las pueden mover para acá. Las pueden empaquear. Voy a ir a consultar un soldador. Para que me haga un diseño. Para que si la gente se las tenga en sus casas. Desconecte el tubo que va para afuera. Para el humo. Y todo tranquilo. Ahí tengo unos sobrinos que son. Profesionales para la soldadura. Les voy a ir a darme una estructura de. De. 24. Por 24. 24 de alto. 24 de largo. No. 30 de largo. Por 24 de ancho. Todo. Todo en su lugar. Para que la gente se las ponga. Adentro de su casa. Y con él. Tiene un tubo que puede ser movible. Para que saque el veneno. Y así puedan calentar sus baños. Y sus cámaras. Sin necesidad de gastar tanto dinero. Ya. 15 minutos y medio. Bueno. Saludos. Cuídense. Y hasta la próxima. Y no se olviden que este camarada. Pues ya. Ya hay un secreto.